Quiero escucharte palpitar cada mañana Y que me extrañes si no estás conmigo Quiero enredarte y que no salgas de mi cama, no Quiero entender cada matiz de tu mirada Quiero pintar los días grises contigo Quiero escaparme de algún lugar entre tus alas, no Vivía feliz sin tenerte, mi mundo en dos se ha dividido Vivía feliz sin tenerte y ahora sin ti Ya no vivo, late fuerte, sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Quiero cantarle al mundo cada madrugada Quiero vivir, quiero casarme contigo Siento tu voz y no me importa